¡Hola a todos! ¿Cómo están gente? Espero que estén muy bien, como pueden ver yo estoy súper contento, súper alegre, todavía no caigo, todavía no puedo creer que se pudo dar, que después de hacer miles de malabares pude lograr adquirir algo que es súper importante para el canal, estaba muy inseguro por el tema de que se viene el nuevo juego de WWE, que aún no sabemos si sale para esta consola, pero si salía para Play 5 y yo no la tenía, quedaba en van del canal, así que no va a pasar eso, porque hoy estamos en el unboxing. La Play 5, es que mirá lo que es eso, mirá, yo soy una miniatura a la par de esta caja, boludo, mirá el tamaño, loco, es gigante, pesa lo suyo, y no sé cómo voy a hacer para abrirla, uff, qué complicado, quizás muchos lleguen a este video y se pregunten cómo lo hiciste, cómo la conseguiste, y la verdad que sí, me tuve que gastar una bandeguita, algunos podrán decir hasta que te estafaron, pero era la única forma de conseguirla, y más aquí en Argentina, que es un vendedor, que las hace traer por medio de Musimundo, y bueno, así la pude tener, el tema del stock y que se vaya a normalizar el precio, no se sabe si en 2022 vaya a pasar, hay que ver si en 2022 se acomoda, y quién sabe, sigue todo el año así, o a finales 2022 recién se acomoda, así que yo no me puedo arriesgar, tuve que hacer la inversión por el canal. Si vos te querés comprar la Play 5 pero tenés Play 4, yo la verdad es que no lo recomiendo porque está muy cara, muchos seguros se preguntan el precio, el precio fue 1000 dólares, a pesos argentinos a día de hoy sería como unos 170 y pico mil, 178 por ahí hay que ver, pero bueno, para tener un precio exacto serían 1000 dólares, carísimo, lo que es Argentina no, y bueno, en todo el mundo está cara, más aquí con todo el tema de la economía, que sería el doble de lo que era el precio de salida de la consola, pero bueno, una vez aclaradas todas esas dudas que pueden llegar a tener, vamos a pasar a lo más lindo, ¿no? A ver cómo es la caja, a ver qué es lo que tiene, me vuelvo loco. Ah no, no amigo, no entra, o sea, así la tendría que sacar y ver si la puedo poner ahí, pero hasta el mouse lo tengo que correr, es gigante hermano, voy a sacarla y después la voy a mostrar bien en cámara, el tema de la caja es una locura. A ver, sacamos esto que sería la caja del país, o sea la caja para Latinoamérica, digamos esto de aquí, y esta es bueno, la consola que es igual para todo el mundo, ¡amigo! ¡Qué contento que estoy! Vamos a ver, primero hay una bandejita por aquí que supongo que acá debe venir el joystick, cables y cosas más, manuales, accesorios. La verdad es que tengo una banda de ganas de ver el tema del DualSense, que parece que la reclavaron este año con el control, que está buenísimo. A ver, a ver papá, mira lo que es esto, a ver, uff, uff, no, para que no lo estoy mostrando en cámara. Me encanta que la forma que tiene lo hace mucho más ergonómico, y posta esto que decían, lo sentí en la mano como si fuera un poco un joystick de Xbox, pero con los analógicos aquí, que es lo característico de Sony, que me parece buenísimo. Lo vamos a poner aquí al lado con el DualShock 4, ahí vemos a los dos controles, que para mí el DualShock es buenísimo, el DualShock 4, pero con este la rompieron. El tema de los gatillos adaptativos es una locura, que lo quiero probar, pero la verdad es que, siendo sincero, lo que vamos a jugar a ponernos las pilas con el juego, lo tenemos que desactivar, porque eso puede ser una desventaja, es más para un juego de modo historia o algo así, pero no es increíble la ergonomía que maneja el control, y vamos a ver si lo puedo comparar con uno de 360. Y acá lo tenemos con un joystick de 360, que es el que uso en la cómputa, y la debo, si querés compararlo con un control del Xbox One, pero es similar, ¿no? Y la verdad es que sí, la formita tiene esa onda, y vemos qué más hay por acá. El cable de alimentación, manuales, y acá supongo que debe haber más cables. Ah, muy bien, mirá de lindo el HDMI, boludo. Es el dorado, ¿verdad? No, ni es dorado, creo, pero bueno, debe ser de un metro, supongo. No sé si lo trae la consola, es el tema del cable USB-C. Eso, no sé, y esto que tiene que ver con los tornillos, supongo, en algún lado tienen que estar, no los veo, ¿eh? Ah, sí, mirá, mirá, mirá. Aquí está el cable USB-C, a diferencia del de PC4, que es un micro USB, este, bueno, va a tener más velocidad de carga. Y esto que nos viene con unos tornillitos para poder meter, ¿o cómo es esta onda? Ah, sí, sí, yo me acuerdo que había visto esto, esto lo moves y ahí tenés el tornillo. Perfecto, tengo que ver si tengo algún destornillador que me sirva, porque con lo grande que es la consola la tengo que tener en vertical, boludo. Ocupa una banda de espacio horizontal, pero se ve re linda también. Y ahora, papá, lo que todos queremos ver, el monstruo, el bicho este. Ahí va, ahí va. Ah, salió fácil, ¿eh? Sacar la horizontal es mucho más cómodo que hacerlo vertical. Boludo, no sé dónde voy a hacer para meter esta caja de la venta en el objeto. Sacamos una de estas hueveras. Sacamos la otra huevera. Uh, papá, a ver cómo sería así. Eso es lo que pasa por no tener un camarógrafo, boludo. ¿Sabes lo bien que me vendría un cámara acá para que me filme? Todo acá solito, tío. Yo creo que se ve más si lo ponemos a Vulcan, ¿eh? Vamos a poner a Vulcan acá. Porque se ve más lindo, se ve con más calidad. Ahí está. Ahí la tenés en la consola, que está por la parte de detrás. Acá por la parte de delante. Boludo, no tiene sentido lo grande que es esta consola. ¡Mirá vos! Comparala conmigo. Y yo soy cabezón, ¿eh? Mirá que yo soy cabezón. Un loguito ahí. Esto es lo bueno de las tapas. No las voy a sacar porque no me fijé bien cómo es que van encastradas. Pero lo bueno es que las puedes cambiar y ponerle... Uh, para que se desenfoca. Ponerle tapas personalizadas. Y la verdad es que a mí eso no me influye. Capaz que algún día que esté muy al pedo, me ponga ahí los pinte o algo. Y ya que puse la cámara, así mostremos bien el hermoso DualSense. ¡Uf! Algo que me gusta mucho y es que ahora tiene micrófono incluido y lo podés... O sea, el control directamente y podés de acá meterle mute. Viendo esto que es la misma entrada, esto me sirve una banda. Porque yo, para poner acá, pones el auricular de celular con el Jack 3.0. Y la metes a jugar ahí a full a viciar. La verdad es que es hermosa. Ahora toca probarla. Y yo no tengo un mango ahora. O sea, si quiero comprar un juego, no sé dónde lo voy a sacar. Por suerte, tiene esto de Beneficio PlayStation Plus que te dan muchos juegos de la Play 4 para la Play 5 aquí. Eso está bueno. Capaz que me pruebe algún jueguito. Y lo principal es ver si el 2K22, el juego de Dove y Dolby, sale para esta consola. Y meterle con todo. Ojalá que sea así. Y bueno, ya le puse lo que sería el soporte vertical. Que es súper fácil. Lo pones ahí atrás y le metes el tornillito. Y bueno, ahora tocaría lo más importante, boludo. Ir a jugar. Y bueno, así es como me quedaría arriba. Es gigante, la puta madre. Yo tenía miedo, boludo. Porque es poquito el espacio para la ventilación. Ya voy a ver si no le complica. Si no, la tendría que poner horizontal. Que de entrar horizontalmente también, eh. Y bueno, gente, ya conecté a la Play. No la aprendí aún porque no me quiero poner a alargar tanto el video con el tema este de la introducción. De poner las cuentas. De, bueno, te muestro cómo es el sistema y todo eso. Pero bueno, estén atentos al canal. Si no están suscritos ya saben que están más que invitados a hacerlo. No se olviden dejar su me gusta. Y que me comenten ahí abajo. Obviamente estoy al tanto. ¿Qué quieren que traiga con la Play 5 próximamente? En conclusión, es capaz que algunos me digan, ¿vale la pena? Para nada. No, no vale la pena en lo absoluto en este momento. No hay ningún juego que sea, uff, lo necesito, está exclusivo para jugar. No, yo la compro simplemente por el canal. Y si se llega a dar el caso de que el 2K20 tenga su versión de PlayStation 5, yo necesito traerlo en la mejor calidad para ustedes. Es simplemente por eso que yo tomé la decisión de hacer la inversión por la consola. Si no, hubiera esperado a que valga la pena realmente. Quizás ni sale el 2K22, pero bueno, ya estoy cubierto para el próximo. Para lo próximo que se pueda venir. Y obviamente como lo hacemos en todos los videos, ahí al final van a salir los miembros en forma de agradecimiento. Y ahora sí que sí les mando un grandísimo saludo a todos. Y nos vemos. ¡Gracias!